el zoológico del bronx ubicado en el mismo bronx en la ciudad de nueva york es toda una experiencia ya que puedes disfrutar de ver a libertad de los animales ya que este no dispone de jaulas es toda una experiencia madagascar visitar este lugar con más de seis mil especies dispone de un recorrido precioso tienen diferentes tipos de actividades que puedes realizar dentro de este lugar está abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde una vez dentro puedes tomarte el tiempo que quieras para disfrutar de cada una de las especies que se encuentran allí los miércoles es un día especial para ellos ya que es un día gratuito pero si dispones de algún dinerito que quieras donar porque no puedes donarlo antes podías ir al zoológico y resolver todo allá adquirir tus boletas el tour que quería tu pasatiempo todo lo que quería hacer dentro del zoológico podías hacerlo allá mismo ahora no ahora entras a la página de internet solicitas si vas a ir un miércoles que es gratuito con tu correo electrónico solicitas cuatro boletas que es lo que te dan por día para que puedas acceder al zoológico de manera gratuita en caso de que quieras ir otro día que sea de pago también puedes hacerlo a través de la página el parque está totalmente señalizado con mapas señales letreros que te dirigen a diferentes lugares para que puedas vivir una experiencia más cómoda y placentera ya que es de gran capacidad en su página de internet también tienen un mapa virtual que te ayuda bastante a organizar cualquier tour que quieres hacer dentro del mismo parque hoy en día el acceso general al parque tiene un costo de adultos de 13 años en adelante cuarenta y un dólar con 95 adultos mayores de 65 años 36 con 95 niños de 3 a 12 años 31 con 95 y niños menores de 2 años entran totalmente gratis dentro del mismo zoológico se encuentra un pequeño zoológico que es para niños pequeños donde ellos pueden disfrutar de animales más pequeñitos es toda una experiencia visitar este zoológico visitar este zoológico es toda una experiencia que hay que vivirla te recomiendo que a la hora de hacerlo vayas lo más cómodo posible ya que hay que caminar bastante lleves mucha agua ya que la vas a necesitar y que no te preocupes por el tema de los baños y ese tipo de cosas para los niños ya que todo está perfectamente ubicado hay suficientes baños y muchas áreas donde puedes tomar un descanso y puedes recrearte presta atención a tu recorrido durante el camino ya que te encontrarás en diferentes espacios con algunas aves que están no están en jaulas tan sueltas y puedes compartir con ella apreciar su belleza y su libertad no dejes de acceder a la página ya sea por tu celular o computador ellos tienen un mapa virtual que te ayuda a organizar esa salida que quieres hacer al parque zoológico te lo recomiendo totalmente es una experiencia maravillosa que tanto los niños como los adultos van a disfrutar por completo organiza tu visita antes de ir para que tengas tiempo de disfrutar más de todo lo que tienen en ese lugar es mi recomendación espero que hayas disfrutado de este vídeo y si es así que sigas disfrutando de mi contenido suscríbete a mi canal y por favor regalame un like chau